El séptimo arte, el cine, es una de las ramas para la difusión de ideas y sentimientos. En Guatemala se han realizado diversas producciones enfocadas en el fútbol, el deporte más popular del país. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT. Yo soy René del Cid y en este video te presento 3 películas del fútbol guatemalteco. Número 3. Repechaje. De las producciones de Moralejas Films llega Repechaje, protagonizada por los hermanos Morales. La historia se enfoca en Nito y Neto, este último quien saca superbolitos por madurez en una escuela de San Coloteo el Chiquito. La situación en el establecimiento educativo es precaria, por lo que nuestros protagonistas participan en la Copa Macesa y con el premio ayudarán a la escuela de la maestra Jimena, quien es interpretada por Andrea Ayala. La producción cuenta con las participaciones especiales de diferentes presentadores deportivos y personalidades del medio guatemalteco. La próxima si no la vayos, ya se los prometo. Número 2. 3-21. Juan Carlos Plata. El 23 de abril de 2005, Juan Carlos Plata entró a la historia del fútbol guatemalteco al anotar su gol 321 en la Liga Nacional. El estadio Mario Estrada en Jalapa fue testigo del tanto del PIN, con el que superó a Óscar Sánchez como el máximo anotador de la Liga Nacional. Un hecho como este fue documentado en la primera producción biográfica y deportiva del país. Gacela o León realizó 321. Juan Carlos Plata, que contó con las participaciones especiales de allegados del PIN y el Club Social y Deportivo Municipal. Escrita, dirigida y producida por Juan José Marroquín, con música original de Sasha y narrada por Harris Whitberg, este documental es un deleite para todo aficionado de municipal y el fútbol guatemalteco. 3-21. Juan Carlos Plata está disponible completo acá en YouTube. Número 1. Las Estrellas de la Línea. Un grupo de prostitutas se unen para denunciar los abusos en su contra. ¿Cómo lo hicieron? Inscribiendo a un equipo de fútbol en un campeonato femenino. El hecho mostró la moral y empatía de la ciudadanía guatemalteca, que se dividió en los bandos a favor y en contra. El director Chema Rodríguez y con una gran recepción internacional, Las Estrellas de la Línea, se ha convertido en uno de los documentales más conocidos del cine nacional. Me he topado con gente en la calle y me dice, ah, usted es una de las estrellas. Sí, pero sin saber yo, si van a ir a favor o en contra, me dicen, la felicito, siga adelante. Y eso para mí me agrada, pues me siento bien que la gente me apoye. ¿Qué otra película de colas del fútbol guatemalteco? ¿Ya viste las tres? Deja tu comentario. Amigos, si este video llega a 100 likes, haremos una review de cada película de este top. ¿Qué esperas? Suscríbete al canal para más contenido y activa la campanita de notificaciones. Yo soy René, el Cid del canal de Bendito Fútbol GT. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!